¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a esta que ya saben que es su casa. Cada viernes, como siempre, doble sonrisa porque miren por dónde, parece que el temporal nos ha dado una tregua. Yo cuando subía a la redacción veía incluso rayos de sol y cielo bastante despejado, no va a ser la tónica durante el fin de semana. No se hagan ilusiones, vamos a tener nubes y claros pero también va a seguir lloviendo. Estamos en primavera, ya nos han anunciado que las temperaturas iban a subir pero parece que la inestabilidad nos va a acompañar durante lo que queda de marzo y también el mes de abril. Vamos a ver si nos respeta el festivo de la Reconquista, seguro que alguno de ustedes tendrá que incluso triple sonrisa porque sé que hay por ahí quien hace puente. Nosotros nos vamos a quedar aquí, no el fin de semana que nos vamos a disfrutarlo pero el lunes, por favor, sintonicen local y a Vigo Televisión porque seguiremos aquí en informativos, en plató abierto, etcétera, etcétera, etcétera. El martes probablemente será otro cantar. Durante este fin de semana tenemos muchos actos y muchas actividades que vamos a repasar como siempre. Durante esta jornada vamos a repasar también actividades y actos sobre todo relacionados con la música a más largo plazo. Enseguida que les cuento qué y nos vamos con alguna que otra actividad relacionada con esta época del año. Pero lo primero, vamos a recargar pilas, vamos a ver lo que tenemos en agenda y sobre todo aquellas citas que no pueden perderse. Cita imprescindible este fin de semana con PlayDoc, el festival internacional de documentales de TUI que abría las puertas del área panorámica ya este miércoles y que durará hasta el domingo con citas con el cine y también con la música. Hoy con Joan as Polis Woman junto a Benjamin Lazar Davis en la Sala Metropol. En Vigo tenemos a Luis Pastor que repasa sus temas de siempre en el Café Ufa a las 9 y media de la noche. Trae una estrella en la frente y una puesta de luna en cada mano. Y también con música continúa Priscila, la reina del desierto. En el Auditorio Omar de Vigo, hoy y mañana con doble función a las 6 y a las 8 de la tarde. El musical está inspirado en la película australiana Las aventuras de Priscila, reina del desierto, ganadora de un Oscar al mejor vestuario. Cuenta con 40 artistas que subirán al escenario ataviados con 500 vestidos y 150 zapatos. Inspirados pero mejorados con respecto a ese vestuario ganador de un Oscar de la película original. Entre los actores protagonistas, un gallego encantado de recalar en Vigo y que destaca el mensaje de esta película. Es un musical que tiene por mensaje un tema universal, que es amor a un mismo, amor a amizade, amor a familia, pero sobre todo fala de aceptación e de respeto a diversidade. Todo esto contámoslo de una manera cero pretenciosa. O musical sobre todo es muy divertido, está contado con moita comedia, moita emoción, porque hay historia que se conta, ainda que xogamos con moito sentido de humor, hay moita verdad, sobre todo es muy espectacular. Priscila lleva la misma puesta en escena con la que se estrenó en Londres y cuenta con una brillante antología de los éxitos de la música disco de los años 90, con éxitos de Madonna, Tina Turner, Gloria Gaynor, que tiene muchos atractivos, uno de ellos un autobús enorme y completamente robotizado que estará en el escenario. Otro dos ingredientes es el autobús, llamado Priscila, es el cuarto protagonista, por así decirlo, o primero. Ocupa prácticamente toda a escenografía, está robotizado, está iluminado con luces LED, es todo un show, velo. De hecho, moita xente, según aparece, comeza a praudir porque es muy impresionante. Y otro ingrediente es la banda sonora, dicen que es la banda sonora más bailada de la historia, porque son temas atemporales. Con entradas a la venta, con precios que oscilan entre los 33 y los 59 euros en Vigo, a partir del jueves y hasta el domingo, con siete sesiones para disfrutar de Priscila. Además, los Vigueses Antifrágil se unen a los Pontevedreses de Nova para presentar en la fábrica sus respectivos trabajos. Ya el sábado en La Iguana tenemos a otros Vigueses de Malbertons. Y el domingo, Óscar Avendaño, el ex de Siniestro Total, actúa con los profesionales en Afontero Galo, en Cacas. Y vamos a continuar repasando Agenda, ya no para este fin de semana, pero casi casi, porque empieza a partir del martes. Hablamos de la programación de la Orquesta Clásica de Vigo, que, ojo, la que quieren montar no solo para deleitarnos con música clásica, sino también con jazz o, por ejemplo, bandas sonoras del cine. Para hablar de ello, tenemos a Manuel Martínez, el director artístico de la Orquesta. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. La que vais a montar, porque además hablamos de música y no solamente en escenarios, como estamos acostumbrados, sino que vais a intentar poner algo de música y alguna actuación en cada rincón de Vigo, casi. Vamos a ver si se consigue. Hay que reinventar los escenarios, reinventar la acción y buscar otra continuidad distinta. Una programación 2017, que empieza el próximo martes. Este martes, sí. Y yo creo, enseguida hablamos de la programación y que vamos a tener, bueno, no día a día, pero más o menos semana a semana o a lo largo de estos meses. Pero yo creo que es más ambiciosa que nunca esta programación. Bueno, quizás sí, quizás sí. También es cierto que, bueno, como además encima contamos con una subvención del Consejo de Vigo, de Cultura, de la Concejalía de Cultura, quiere decir que podemos abordar cosas que a lo mejor, de otra manera, autofinanciándonos simplemente sería más complicado, con lo cual, bueno, pues mira, se puede llegar. Y para que se note la mano del Consejo de alguna manera, empezáis un día emblemático, como es el Día de la Reconquista, martes festivo, poniendo banda sonora también. Bueno, banda sonora de alguna manera, porque lo que haremos también será interpretar un Tedeum, el Tedeum de Moza en esta ocasión, porque parece ser que hace 200 años, cuando se celebró la Reconquista como aniversario de la hazaña bélica, pues se hizo con un Tedeum. Claro, no era un Tedeum de autor, como en este caso, sino que sería un Tedeum rezado o cantado. Pero, bueno, pues desde hace tres años nos hemos planteado esto. Primero fue Carpentier, el primer año, el año pasado fue el de Haydn, y esta vez va a ser Mozart, Tedeum de Mozart. ¿Qué características tiene este Tedeum en concreto? Lo digo ya que vamos a ir a veros y a escucharos, pues para que sepamos. Bueno, es un Tedeum con una instrumentación bastante simple, la genialidad y la simpleza de Mozart, es un Tedeum para coros insolistas y con orquesta de cuerdas y violas y con metales, metales y percusión timbal. Y, bueno, pues como siempre contamos con nuestros amigos del coro, que el coro es amigos de la ciudad de Vigo, que sin más se han apuntado a tocar, digo, a cantar, a ensayar y a hacer un trabajo de preparación de esta obra. ¿Cuánto tiempo lleváis ensayando con ellos? Bueno, pues se empezó hace qué, en febrero, hace un mes y pico, eso, con uno de los miembros de la orquesta, que es Andoni Conde, que es quien dirige el coro, y que todos los sábados están haciendo este trabajo y se lo tienen que preparar como Dios manda. Bueno, empezamos por ahí, pero hay mucha programación por delante, y como les decían los espectadores, no solo música clásica como concepto, vamos a tener jazz, vamos a tener danza, vamos a tener arte sonoro, vamos a tener muchas cosas. Sí, 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 también. Cuéntanos. Y un concierto didáctico, una actividad didáctica enfocada para niños de entre 5 y 10 años, y esto va a ser el próximo mes, el día 16 de abril, que es domingo, pues será en el Concello de Vigo un concierto destinado, que es un viaje en forma de cuento y con música precisamente para los niños. Y además, después tendremos las letras gallegas, la celebración de las letras gallegas, que será el día 17 de mayo, obviamente, donde tendremos la colaboración de un compositor, de varios compositores, porque uno de ellos, profesor, que es Juan Airas, que será quien coordinará un poco esta cuestión, obras de él que interpretaremos y obras de algún alumno de composición, junto con la lectura de textos de Casares y en colaboración con la Fundación Casares, precisamente. Y esto será en el Concello de Vigo el día 17 de mayo. Y luego tendremos el Día Europeo de la Música, que igual que estos años hemos hecho en la calle, en el casco viello, haremos diversas actuaciones camerísticas y que terminará ese día con un concierto de orquesta en el atrio de la colegiata. También. Luego hay una historia que llamamos ahora poética, que será en colaboración con el Instituto Camoés, y que reunirá a poetas asturianos, gallegos y portugueses en una instalación sonora, electrónica y tal, que la hará Miguel Fernández, que es un viejo amigo asturiano que ha sido catedrático de acústica en el Consonatorio de Oviedo, además de músico de la Orquesta Sinfónica en mis tiempos, y que, bueno, pues será algo totalmente distinto y seguramente súper novedoso. Un reto también para vosotros, se puede imaginar. También, sí, bueno, hay muchas cosas que esto. Luego después, en septiembre, haremos un guiño al jazz con otro de nuestros miembros de la orquesta, que se ha ido a estudiar jazz a Barcelona, un violinista, y que con otros colegas haremos música de jazz compaginada con la orquesta de cuerda, con la sección de cuerda. Y esto será en septiembre, el día 21 de septiembre, ¿no? Tengo que buscar la chuleta porque son muchas cosas. Y hay papeles, hay papeles, porque ya ven ustedes... Bueno, es que esto hay que recordarlo todo. Luego después haremos una historia con danza también en el Museo del Marco, otra de esas colaboraciones. Es decir, este sistema de hacer ciudad aunando esfuerzos y aunando entes distintos, donde por qué no poder trabajar en colaboración con ellos. En el Marco, pues se hará una historia con danza, con Claro Ferrodil, que es un trabajo de danza con música renacentista, es decir, danza contemporánea, hay que decirlo bien, con música renacentista, música de Gabriel y tal, de instrumentos de metal. Y esto, pues bueno, en un pequeño formato instrumental junto con danza contemporánea. Bueno, pues será algo especial, supongo, ¿no? Y eso es el 17 de noviembre será. Perdón, he mentido, el 27 de octubre. Vale, yo ya decía, voy a coger yo mi chuleta para controlarlo, porque decía yo que avanzó demasiado rápido en el año. Esto es tremendo. Luego, pues hay esto, que en noviembre sí que tenemos lo de la banda sonora. Y haremos la interpretación de la banda sonora de Vértigo, sobre la banda sonora, en el cine salesianos, junto con música de Wagner y otras cosas. Vamos, es contraposición. No quiere decir que pongamos, que se proyecte a la película ni esas cosas, sino que recuperaremos la música original de Bernard Herrmann para la película, pero en otra versión. Con imágenes y con otras cosas, pero esto. Y en diciembre, lo que está previsto, el concierto de siempre, del día 29 de diciembre. Pero con más cine también. Sí, con más traya, como siempre. Y igual que el año pasado, lo tratamos y hemos dedicado a la Guerra de las Galaxias. Y esto, bueno, pues este año irá con el Señor de los Anillos. Bandas sonoras y mezclando también con otras músicas de Conrado del Campo, de Wagner, hoy. Bueno, pues esto para diseñar. Y además, encima, pues tenemos también otro ciclo muy interesante. Porque este es el ciclo de la orquesta, en plan grande o no tan grande, que será el que se llama Resonancias, que son grupos de cámara, de miembros de la orquesta que van a tocar. Y entonces se interpretará, además, en espacios distintos, en escenarios distintos, que de alguna manera vamos a explorar. Van a ser dos escenarios. Uno de ellos, el de la Galería Jazz, que está en Ronda de Don Bosco. Y es un sitio pequeñito, tal, muy íntimo, pero que allí, pues con un piano que hay, que para algunas cosas podrá servir o no, se hará grupos de música de cámara. Será los viernes, el primer viernes de cada mes en la Galería Jazz, y el primer sábado de cada mes en el Catro a Catro, en el café. Entonces, a las nueve de la noche en la Galería, y a las ocho de la noche, a las ocho de la tarde, en el Catro a Catro. En veranos de la tarde y en viernes de la noche, no te preocupes, Manuel. Sí, bueno, pues esto. En abril, el primer fin de semana, será un cuarteto de cuerda, cuarteto de escordatura. En mayo, será un grupo, vamos, un dúo de violín y piano, de la orquesta. En junio, será el trío Oriensis de Cámara, un trío con trompa, también, vimos de la orquesta, trompa, piano, que uno de ellos es violista y compositor, estudiante de composición, y también tocará obras suyas, que se estrenarán. Luego, en septiembre, será, señor, sí, ah, que eso, con música de jazz, precisamente con esta gente que va a venir a hacer este trabajo, y que se hará ya una primera movida con el jazz. Y luego será, en octubre, será con el trío Eterio, y luego después, ya en noviembre, será música barroca, con eso, con... y colores de la armonía, colores de la armonía. Y eso, esto es, en principio, más o menos a los rasgos, supongo que algo me queda por ahí, pero bueno. No te preocupes, porque lo hemos dicho todo demasiado rápido, pues la gente tiene abierta la agenda del fin de semana, y como mucho de la semana que viene y la siguiente, tendremos que ir contándolo poco a poco. No se preocupen ustedes, que cada vez que hay una cita destacada, nosotros siempre la incluimos en nuestra agenda, y damos las citas puntualmente, porque claro, ahora es demasiado estar pensando qué vamos a hacer en noviembre, si todavía estamos pensando si nos va a servir el bikini. Ya de cara a junio o julio, en todo caso. Importante el formato grande y el formato pequeño, porque también es importante acercar la música, a veces a espacios en los que, bueno, pues no estamos tan acostumbrados a oírlos, y captar adeptos, ¿no? Y asociarlo con actividades distintas, porque asociarlo con la danza, asociarlo con el jazz, asociando... La música está en todos sitios. La otra cuestión, que es nuestro futuro, digamos, abrir, atraer desde los chicos pequeños, los jóvenes de entre 5 y 10 años que van a ir a esta historia, y que dirán, ah, me ha gustado, otra cosa también me apuntaré. Por ahí iba a preguntar yo, ¿cuál es la salud de la orquesta? Pues la salud de la orquesta, como siempre, pues... Hay nuevos adeptos, tenemos el maestro Paulino Casares, seguimos triunfando. Yo sé que vosotros, los que estáis ahí, seguís triunfando. Me refiero a... Vemos nuevas generaciones, siguen ahí, siguen al mismo nivel. Siempre porque, vamos a ver, yo siempre he sido una persona, aparte de que soy docente, es de lo que me estáis pagando todos como docente en el Conservatorio de Vigo, pues es lo que he buscado siempre, sobre el trabajar con los alumnos que hoy están aquí y mañana tienen que estar en esta situación. Te puedo decirte una cosa, la gente siempre dice, cuando tiene cualquier cosa de estos, nuestros músicos son los solistas de aquí, los más importantes de allá o los profesores de ahí. Los músicos de la orquesta clásica de Vigo siempre han sido alumnos algún día, que hoy, hoy son profesores, y tenemos más de 150 personas que hemos formado y que son profesores de conservatorio, de escuelas de música, de secundaria, de primaria, o que están en el mundo como profesionales. Pero todos los que ahora son profesionales, o son profesores o ejercen, han sido niños y empezaron de alumnos de niños. Y de espectadores en estas actividades. Eso sí, ninguno ha empezado diciendo, oye, que soy el solista, el profesor, y vengo a explicar lo que... No, ninguno. Manuel, pues disfrutamos de vosotros. Os vemos como primera cita el próximo martes, bueno, pues con eso que ya parece tradicional, dedicado a la reconquista. Que junto a ese Tdeum, habrá un concierto para trombón y orquesta, supongo que debe ser la primera vez que se toca en Vigo, que es el de Ferdinand David, lo tocará José Pons, y además encima la Sinfonía de Arriaga, que se interpretará probablemente en Vigo y en Galicia la primera vez completa, porque le hemos revisado precisamente de los manuscritos. Pues nos escuchamos el martes en la colegiata. Manuel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes no se me muevan porque nosotros seguimos repasando agenda y también repasando historia de Vigo, como ya son esos grandes deportistas premiados esta noche en la Gala del Deporte. Agustín Alejo se llevó muy merecidamente el galardón de mejor deportista masculino por su extraordinario protagonismo con la selección española de básquet en silla de ruedas en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El jugador del Anfib tuvo un papel protagonista en la medalla de plata cosechada por España, que solamente la imbatible Estados Unidos les privó de conseguir el oro. Sí, como Vigo, no hay nada. Sento me orgulloso de elevar a una humedacidad de Galicia por lo mundo adiante. A ver, mejor deportista de esta gran gala que se siente, Agustín. Es un orgullo tremendo. Gracias a esas autoridades, señor alcalde, a presidenta de la Deputación de Pontevedra, a los patrocinadores, gracias a todo el mundo, a mi familia que está por ahí. Creo que, sin Pablo Vero e a familia Vero, esto sería imposible. Pues dar a gracia a todo el mundo. No, no, eh, no. E a pola Copa Challenge Cup en Vigo, que se vai celebrar na nosa cidade, unha competición continental, e a por ela, Agustín. Sí, do 27 ao 30 de abril, entre o pabellón de Navia e o de Bozas, estaremos xogando a Copa Europa. Esperamos que este tan xeo como teatro aquí hoxe, pues iremos a gañarla. La mejor deportista femenina también nos lleva irremediablemente a Río 2016. La yudoka María Bernabéu consiguió diploma olímpico en Río y perdió la medalla en la muerte súbita de su combate por el bronce. Además, consiguió la medalla de oro en la Copa del Mundo de Bakú. La yudoka del Famu de Frutos no pudo estar presente en la gala del deporte de Vigo porque se encontraba concentrada en Japón para preparar precisamente el Mundial de Judo de Budapest. Boas noites, Vigo. Bueno, me encuentro aquí en Japón preparando el campeonato del mundo y desde aquí quiero agradeceros el premio que me habéis otorgado. Ya para un deportista de Vigo es un orgullo poder recibir este premio pues para mí que vengo de fuera que ha sido una decisión por voluntad propia y yo creo que ha sido una de las mejores decisiones y cómo me habéis acogido y cómo me queréis para mí eso es un orgullo. Este premio lo quiero agradecer a mi entrenador Carlos Montero a la Federación Gallega que me ayuda en todo lo que puede y más a mis compañeros del Famu de Frutos de Vigo que siempre me apoyan, siempre están conmigo y la verdad que sin ellos muchas cosas no serían posibles. Y bueno, desde aquí, desde Japón muchas gracias. Gracias al jurado por confiar en mí por ver mi trayectoria y sobre todo por este premio que gracias, solo puedo dar las gracias. Pero las promesas también tuvieron un papel destacado con el reconocimiento a los 26 mejores de 2016 y con dos que destacaron por encima del resto el surfista Leonardo Zambrano que se llevó la carabela de plata a la mejor promesa masculina de 2016. Leo, que es una de las grandes esperanzas en este deporte quedó segundo en el circuito gallego y séptimo en el campeonato de España. Hombre, cada vez se está creciendo más y esperemos que dentro de poco sea olímpico y bueno, por mi parte también tengo que darle las gracias a mi familia, a mis patrocinadores y sin duda alguna a Banca porque las competiciones gallegas y de Vigo no serían nada sin el apoyo de ellos porque son los máximos que mueven al deporte. Sí, pues eso es muy bueno, que Banca esté ahí. Por su parte, la triatleta Iria Rodríguez ya es una realidad en una familia además de deportistas. Su hermano, el piragüista del kayak tudense Roy Rodríguez también fue premiado. Iria fue campeona de España de duatlón, de triatlón, cadete y escolar y subcampeona de España en acuatlón. Además, ya ha somado la cabeza en la elite con su decimosegundo puesto en el europeo de triatlón. Ah, sí, muy contenta. Agradezco muchísimo este premio y este reconocimiento sobre todo a mi hermano que ha estado trabajando muy duro todos estos años y sin duda viene a bien un reconocimiento. Y Oteu también, muy importante, claro que sí, ¿no? Sí, pero bueno, al fin y al cabo mi hermano es de momento el que más está mereciendo todo esto. Hubo menciones especiales para gente que ha dedicado su vida al deporte vigués, para clubes, a cracks no nominados por sus federaciones como Pola y también un sentido recuerdo para aquellos que nos dejaron en el año 2016. Especialmente emotivo fue el homenaje a Joaquín Salvo, Aquino Salvo, el mejor jugador de baloncesto que ha dado la ciudad de Vigo. Su hija Silvia recibía de manos del alcalde un trofeo y una atronadora ovación de todo el deporte de la ciudad. La ciudad de Vigo Bueno, ese sentido homenaje a los que se fueron y también el reconocimiento a los que están y llevan el nombre de la ciudad y del área metropolitana de Galicia en general alrededor del mundo, consiguiendo éxitos. Y una cita que ya empieza a ser característica de esta época del año es la que tenemos en el Trigal. Saben ustedes que desde hace algunos años, desde el año 2010 están elaborando monas de Pascua, pero no monas de Pascua de las que vemos en cualquier pastelería o panadería, incluso en los supermercados. No, no. Hablamos de monas de Pascua gigantes, de metros como las que podemos ver en Cataluña, que es un lugar donde efectivamente son típicas, pues aquí también desde hace unos años. Y ojo, porque también tiene mucho que ver con el deporte la que han elaborado este año. Será una Big Bite dulce este año y si no, miren cuánto chocolate corre por sus venas. Es la mona de Pascua del Trigal, ya una tradición en Vigo llegada a esta época del año y que en esta ocasión homenajea a una de las pruebas populares de atletismo más consolidadas en el área metropolitana y que además cumple mayoría de edad. No corras, vuela. Es el lema de esta mona alada compuesta de chocolate en vez de fibra. Es el lema también del dueño del Trigal, que desde hace unos años se ha aficionado al running y un homenaje también a aquellos que, como él, aman este deporte. Soy uno de tantos que después de llevar una vida de trabajo y no pensar en el deporte para nada, un día descubrí, gracias a mis hijas, que podía hacer algo de deporte. Me compré unas zapatillas, corrí y algún día me marqué el reto de poder correr la distancia entre Vigo y Bayona, que me parecía una cosa mitológica como para mucha gente. Y con esto queremos dar un poco de homenaje a todos esos corredores populares que han empezado de nada y se han marcado esos retos personales que cada uno tiene. La idea surge de Cándido Durán, pero las manos que ha moldeado este corredor alado, como otros años, son las de Jesús Veiga. Una semana entera ha dedicado a dibujar el chocolate que el día de Pascua repartirán entre sus clientes. El día de Pascua se trocea aquí en directo, porque mucha gente se cree que no es de chocolate y es todo chocolate. El proceso, pues, se hace una varilla de acero que es la que sostiene todo el peso y a partir de ahí se moldea a mano como una escultura normal. Esta mona se suma a otras recordadas como las del dinoseto, los rederos. En la recámara quedan otras que harán en futuros años, como el sireno o el rapto de Europa de Samil. Y lo que a mí me gusta el chocolate y lo que me costó no tocar yo la mona de Pascua, ya lo saben, el día de Pascua tienen una cita en el trigal porque reparten esta mona y yo creo que va a dar para muchos. No es tan grande como era el año pasado el dinoseto, como lo fue en su día los rederos, pero ya han visto que tiene unas dimensiones importantes y hay chocolate para muchos. Cita ahí, imprescindible. Para cita, Localia Vigo Televisión, ya saben que continuamos con nuestra programación y lo que es yo a ustedes los veo o los intuyo al otro lado del televisor la próxima semana. Mientras tanto, saben que me tienen, que me pueden encontrar en platoabierto arroba localiavigo.com, nuestra dirección de correo electrónico y también en Twitter, somos arroba localiavigo y en Facebook. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.